¿Qué es lo que se ha realizado en el Pacto Local? Bueno, nosotros hemos estado realizando, dentro del Pacto Local, un curso en concreto de carpintería. Aparte, se han usado las instalaciones para otros cursos, como el de limpieza hospitalaria. Las ventajas de estar trabajando en red con organismos como el Ayuntamiento de Cartagena, otras organizaciones o entidades que trabajan en el barrio, conocer todos los recursos de los que disponen todas las entidades y, por lo tanto, poder ayudarnos, coordinarnos y derivarnos a participantes para que puedan alcanzar sus objetivos, bien la inserción laboral o bien formación o bien otro tipo de necesidades que tengan. Desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena hemos aportado dos programas formativos de barrio Salde, de mantenimiento urbano, tanto en Lo Campano como en Los Mateos. Gracias a estos programas se han arreglado diferentes plazas y se han hecho diferentes arreglos de albañilería, pintura y jardinería. Y hemos realizado también dos programas de formación coordinados con otras entidades de ayudantes de carnicería y ayudantes de pescadería. Este año hice el curso de pescadería del proyecto Súmate a tu barrio y la verdad es que ha sido una experiencia que me ha encantado, lo he pasado muy bien y ahora estoy en proyecto para trabajar en Carrefour y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Las prácticas en el Mercado Santa Florentina. Hice un curso de carnicería, hicimos teoría las primeras semanas y de todo un poquico y luego ya las prácticas, ahí en el curso nos estuvo enseñando las clases de carne y estuvimos cortando y todo eso. A cada una ya nos mandaron a hacer las prácticas. Estuve fenomenal allí, muy a gusto y nada, muy contenta estoy porque de hecho he tenido suerte y estoy en Carrefour desde el primer momento que me terminé la práctica, estoy en Carrefour de Garnitera.